¡Qué bonitos carnaval! A la voz del carnaval todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta a la voz del carnaval. El día de hoy amigos vamos a vivir un carnaval aquí en Limón, así que vamos a disfrutar de esto. Limón y Daza es un bello cantón que pertenece a la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad general de Unidas Plaza Gutiérrez. Más conociendo la voz, más conociendo la voz de quien... Tras nuestro largo viaje, Limón y Daza nos recibe con estos bellos paradisíacos lugares y hermosos y pintorescos colores de sus montañas. Que tras estas bellas montañas está escondido un pueblito muy mágico conocido como la llave del oriente ecuatoriano. De esta manera Limón y Daza nos da la bienvenida a su bello pueblito. Tras una larga amanecida, nuestro día va a empezar de la mejor manera para nosotros jugar un buen carnaval en Limón y Daza. Y junto a ustedes compartiré todas estas experiencias tan bonitas que estuvimos en ese bello lugar. Ah, por imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, en días del carnaval. Saludos y mi cariño sincero a los carnavales de Colombia. Ahí está el asesino. Ahí está el faenador de esa víctima. Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible, es amante verdadero, es amante verdadero, que bonito es carnaval. Tu le subiste solito verdad al chancho? Oye, tu le subiste solito. A pulsa mamá. Pero que al hombre ahí. Arriba, a dar arriba. Vean después ya de una hora y media de haber matado el chancho, de haber lavado, sacado todo. Ahí está, velándole, haciéndole una buena chaspadita para el amigo, a comer una rica cascarina. Vamos a seguir con este videito. Vean nomás. Luego vamos a jugar carnaval en todo esto de aquí. Lo dicho. Pero ya vamos a mojarnos por allá. Miren, le ha dado mal aire al puerquito y ahí está que le fuma por el mal aire. La exploración salió mal. Miren, ya está ahorita, está untándole un poco de aceite para sacar las cascaritas. Miren, ya está a punto de salir esas ricas cascaritas. Miren, ya está ahorita, ¿qué tal? Si no más son los carnavales por acá. Se nos hizo más larga la obra, ahora estamos ya en este cuatro personas. Ya no podí. No pudo salirse el maestro ya. El maestro ya está cansado. Ya no puedo. Ahí está el maestro, como podemos observar. ¿Estás haciendo bulto nomás? Estoy haciendo bulto. Jorge, está haciéndote bulto nomás, no vi. Esto le está ayudando nomás por esta mañana. Lucha, era lucha. Lucha se llamaba, lucha, ahí sale. Hoy vamos a comer un kuchi. Estoy bien cariñado con la lucha. En el maestro ya empezaron a sacar todas las cascaritas. ¿Tiene la que está saliendo ahí el puerito o son las cascaritas? Ahora vamos a proceder a hacer la fritada y luego de la fritada vamos a jugar todo el carnaval. Ya estamos ahorita deleitándonos de una rica fritada. ¿Qué están haciendo allá? Una palita de bronce, están asando ya todita la carne. Porque sacamos primero las cascaritas y ahorita están haciendo la fritada ya con toda la manteca que sacaron. Te dio pena de matarle al chancho ahora. No quiero tener de recuerdo todavía, es la pena. No quiere comerse la cabeza. No quiere comerse la cabeza, es que no le recuerda a Dios. Carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, qué bonito es carnaval. No le dejan de hablar. ¡Para hombre ya! ¡Ya vas a estar hablando veras! ¡Ahí dale! ¿Qué tienes en la mano? Estamos ahorita con anilinita un poquito de cervecita para que se haga más fuerte todavía Oye, pero que bien esta de la vida bebe De la vida Eso, basta, basta Ay que sea legal Que sea legal Ya, ahí esta Pero acordaras que también dijo No, ya, ya, nos vemos luego Javier, por favor Un poquito mas, para que otra vez Vea, la tía esta como una nativa Ay, ay, ay Eso, clarito Estoy hablando Ahí Tengo aquí amarradita Ahí esta, miren, después de mojarse Todo el mundo da comienzo El maestro Siga mojado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Siga, mames, mamá! ¡Mamá, mames, mamá, mames, mamá! ¡Mamá, guan, 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 guay, guay! ¡Jerios! No, 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 ¿y qué? Pero yo que mojaste... ¡Ay! 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 ¡Porque la mojaron con cámarina! ¿Venga, que me ha sacado el favorito a mí de la boca? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver todo! ¡Jaj! ¡A ver todo eso! ¡Jaj! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!